muy buenas tardes a todos agradecer primero que nada promperú por esta ventana que nos permite hacernos llegar hacia ustedes con una herramienta muy importante como es el sistema exporta fácil esta ventana nos va a permitir acercarnos a ustedes para darles a conocer cómo es el sistema y darles una orientación más exacta más precisa para que en algunos casos ustedes ya estén realizando exportaciones puedan ingresar a este sistema que es muy sencillo práctico de poderlo usar y aquellos que tienen como visión querer empezar a exportar pues tomen como iniciativa este sistema sin otro preámbulo vamos a ingresar vamos a hablar primero antes de ingresar al de lleno a lo que es el sistema exporta fácil les voy a hablar de lo que es tomamos de lo que es ser post lo que estamos haciendo en la actualidad nuestra organización fue creada por un decreto legislativo del 685 genera a través del ministerio de transportes y comunicaciones esto determina que ser poses el operador postal oficial del perú un dato muy importante siendo operador postal esto nos obliga a cubrir todo el territorio nacional sin excepción con la distribución del servicio postal no hay empresa que pueda otorgar este este método esta modalidad de cubrir la distribución a nivel nacional 30 años en el mercado de experiencia y esto nos marca una un aspecto muy importante en el mercado de mensajerías y ocurrir también el pertenecer a un organismo internacional como es la unión postal universal es que podemos llegar a nivel internacional a cubrir casi todo el territorio a nivel internacional llegando a cubrir más o menos en promedio de 192 países un ejemplo no en cada país existe un correo y el correo oficial como lo había mencionado en el perú es ser post y en distintos países siempre va a haber un correo ya sea del estado o ya sea privado el intercambio de correspondencia ese es el lazo que une la distribución a través de esta organización internacional que es la unión postal universal es un a modo de ejemplo por ejemplo si tuviésemos un usuario que tenga la necesidad de trasladar o transportar un un envío ya sea un documento un paquete hacia eeuu ser post lo va a admitir lo va a despachar y quien va a generar la distribución es el correo de eeuu y de igual manera si en españa hay un usuario que tiene necesidad de transportar un envío un paquete hacia perú el correo de españa lo va a admitir lo va a despachar y quien aquí en perú lo va a después lo va a distribuir ser post ese es el método el mecanismo operativo que manejamos a nivel internacional a través de los correos internacionales y vamos a entrar a este sistema muy importante no sin antes quiero aprovechar para presentarles unos testimonios de nuestros usuarios que ya vienen utilizando el servicio y si quisiera pedirles que tomen muchísima atención porque en la en el testimonio de estas personas estos empresarios porque son ya empresarios nos vamos a dar cuenta cómo qué cosa es el servicio cómo se maneja cuál es el proceso y cada uno ya va a tener una noción exacta de cómo es el sistema si me puedes ayudar por favor con la transmisión del vídeo mi nombre es lucía laredo y exporto joyería contemporánea este año cumplo 10 años exportando mi nombre es manuel hurtado exportó una variedad de artesanía peruana con calidad de exportación hace 30 años vengo exportando pero con exporta fácil hace 12 años mi nombre es yudmer melgarejo nosotros hacemos espejos artesanales llevamos exportando alrededor de 10 años con ser post que lo seleccioné porque es rápido es seguro también y me da la facilidad para poder yo exportar directamente a las tiendas ya no tiene que pagar mi cliente y al broker ni yo tampoco tendría que pagar aquí a la gente de aduanas el servicio exporta fácil es una herramienta importante para mi trabajo porque ha llevado y lleva mi joyería mis piezas mi arte a más de 20 países no se ha beneficiado en crecer nos abrimos un campo mucho más grande no sólo de vender a perú sino vender a nivel mundial ahora con exporta fácil me da bastante beneficio en que me da economía a mí y a mi cliente también por eso es que yo creciendo ya hace 12 años con exporta fácil tengo más de cantidad de clientes yo les diría que exporta fácil da un servicio muy bueno pero por un precio económico y yo les puedo hablar como una persona que lo está trabajando y que está gozando de esos beneficios yo te recomendaría el servicio exporta fácil porque va a ser una puerta para tu negocio para entrar a diversos mercados es por eso que yo uso exporta fácil ser post el correo del perú muy bien si regresamos a la presentación por favor muy bien interesante no un aplauso a estos empresarios que son micro pequeños medianos empresarios y ya no son ni micro ni pequeños porque por la cantidad de exportaciones que viene desarrollando que vienen realizando ya se han vuelto en casi medianos empresarios por la afluencia de envíos que vienen realizando entonces hemos sacado algunas conclusiones de esta participación de estos testimonios de cada uno de ellos que hemos escuchado y eso es muy importante que yo les manifestaba que escuchemos a este el testimonio de cada uno no entonces de que podemos resaltar de cada de la información de cada uno de ellos bueno nos hablaron que era una solución nos hablaron que era una herramienta un mecanismo que ayuda a la promoción de las exportaciones justamente las de las micro pequeñas y medianas empresas no por medio de este sistema que se les porta fácil los exportadores pueden acceder a mercados internacionales eso significa que rompen esferas de venta en el mercado nacional y traspasan esa esa línea hacia el mercado internacional de de qué manera utilizando este sistema que es vuelvo a repetir es simple económico y seguro y pueden generar exportaciones cuyas mercaderías o venta no supere los siete mil quinientos dólares no entonces esto esta información lo ha estos empresarios lo han generado nos lo han manifestado justamente en esta en esta lámina que estamos que estoy presentando se se trasluce eso no se determina eso esos testimonios que más que escuchar estas estas personas la manifestación de cómo cómo es el sistema cómo se realiza está enfocado en justamente en este resumen qué requisitos se requiere para hacer esta exportación primero ya lo he manifestado establece claramente la norma de sunat estamos hablando siempre de una norma porque esto está normado que dice que puedes exportar para acceder al sistema exportar fácil puedes exportar mercaderías el cuyo monto no supere de los siete mil quinientos dólares mucho ojo con eso por más adelante le voy a indicar que eso se puede romper requisitos cuáles son los requisitos pueden ser persona natural o persona jurídica que cuente con ya sea código 10 o código 20 siempre y cuando emitan comprobantes de pago ya sea boleta o factura llenar la declaración de exporta fácil necesariamente obligatoriamente tiene que llenar la declaración de exporta fácil que lo vamos a ver más adelante no se preocupen y cualquier otro documento que se requiera para realizar la exportación entonces qué posibilita realizar una exportación a través de sistema estos requisitos que acabamos de mencionar ser persona natural o jurídica que cuente con ruf clave sol que se otorga a través de obtener a través de la obtención del ruf y esto se genera a través de un trámite que se realiza virtualmente a través de la página web de sunat tener una mercancía autorizada exportar o sea no esté prohibida que esté restringida si se puede levantar esa restricción como si son productos naturales con un certificado fitosanitario y si son productos naturales transformados con el certificado sanitario no todos productos de consumo siempre recuerden con su certificado o su registro sanitario quienes otorgan ello es la institución la entidad senasa ok si son productos naturales además de escenas o pueden también obtener información de registros y autorizaciones a través de ser for ok podemos pasar por favor ok vamos a ver qué beneficios para mí el más importante de todos los que nos ha mencionado en este vídeo y sabe cuál es para mí es el más importante de todos es que estas personas que empezaron digamos a través de sus domicilios porque es usual hacer este tipo de trabajo en su domicilio de repente también en sus tiendas pero lo principal es que han comenzado a fomentar trabajo porque comenzaron a tomar pedidos pequeños pedidos pero ahora se han transformado y para generar o cumplir con los pedidos que reciben pues tienen que generar trabajo a través de otras personas para cumplir con las cantidades de envíos solicitados eso es de alguna manera fomentar el empleo ahorro porque en realidad todo este sistema lo lo realiza directamente el exportador y quién es el exportador obviamente que el vendedor entonces ustedes mismos pueden realizar está todo este trámite directamente sin recurrir a ningún agente de aduanas es sencillo flexible porque el llenado de la declaración de exporta fácil la llenan directamente a través de la página web de su NAC bueno en este caso pues de todas maneras utilizando una computadora una pc una laptop accediendo a la a la página web de su NAC triple b doble su NAC punto 2 punto p y ubican el link de la declaración de exporta fácil y en automático llenan todos los campos los datos que se requieran sencillo flexible no te piden no te exigen alguna información que no la puedas encontrar a través de cualquier buscador de internet descentralizado descentralizado porque porque este sistema este sistema de exporta fácil no solamente la van a la vas a ubicar la vas a obtener o la vas a poder realizar no necesariamente en Lima la puedes realizar en cualquier parte del Perú en todos los departamentos del Perú siempre vas a ubicar un local de ser post y en ese caso la puedes acceder a realizar utilizar este sistema pero lo más importante es que como les había manifestado hace unos momentos en el inicio de toda la presentación es que vamos a romper mercado mercado nacional el esfuerzo de realizar este tipo de sistema es internacionalizar nuestros productos y eso es lo más importante para ustedes qué instituciones intervienen en todo este sistema consideramos tres y la principal vendría es a su NAC ¿por qué? porque nos marca el marco normativo sin la norma sin aquel documento oficial en el que determine qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer pues no se utilizaría o no habría este sistema entonces el SUNAC como marco adonero y normativo es el principal la principal institución PROMPERÚ obviamente que es una de las formas que nos nos apoya PROMPERÚ es con la difusión con la promoviendo las exportaciones la asesoría sobre mercados internacionales y eso es lo que genera en estos momentos con esta participación de la cual he sido invitado para justamente darles esta charla y finalmente SERPOS quien apoya con la operación logística sobre el sistema exporta fácil con la cobertura ya mencionada a nivel internacional la atención descentralizada a nivel nacional con nuestros propios puntos de atención en los 24 departamentos del Perú y otras principales provincias acá en Lima tenemos diversos locales que están ubicados en toda la Gran Lima diversos distritos y sobre todo también teniendo tarifas accesibles al mercado los puntos de atención y cobertura ya mencioné la cobertura postal internacional propia porque pertenecemos a un organismo internacional es decir, pertenecemos a este organismo que es la Unión Postal Universal que congrega a todos los correos del mundo y a nivel nacional por ser el operador postal oficial en nuestro país tenemos 116 oficinas cubiertas en Lima y provincias vamos a orientarnos a las modalidades de servicio las modalidades de servicio que orientamos para generar las exportaciones son dos el servicio expreso y el servicio económico el servicio expreso que tiene un plazo de llegada hasta en promedio de 7 a 10 días mantiene un código de rastreo para un traqueo de envíos y la cobertura es restringida ¿por qué es restringida? ¿por qué no me dice que oye llevo cobertura total? porque el plazo de entrega de los envíos estaría superándose cuando hay más de una escala de un determinado vuelo para cubrir una llegada internacional hacia un país determinado pues en esos casos cuando hay más de una escala no se va a poder cubrir con este plazo por eso que consideramos que la cobertura es restringida pero por el otro lado tenemos un servicio económico cuyo plazo llega en promedio de 25 a 30 días el precio obviamente tiene tarifas económicas y la cobertura está garantizada porque es total ¿ok? entonces tenemos estas dos modalidades de servicio que están orientadas a que el público que va a realizar sus exportaciones a través del sistema ExportaFacil se puede acoger a estas dos modalidades de servicio vamos a las consideraciones que se toman en cuenta para realizar una exportación bien si de acuerdo a lo que les había mencionado en un comienzo les he indicado que los requisitos dentro de los requisitos para realizar la exportación son que debemos ser persona natural o jurídica que sí que cuente con RUC ya sea el código 10 o código 20 siempre y cuando emitan comprobante de pago boleta o factura ¿correcto? y la norma me establece que puedo realizar exportaciones cuyo monto o valor FOC no sea superior a los 7.500 dólares por declaración de ExportaFacil vamos a analizar la norma ¿ok? la norma me dice oye puedes realizar exportaciones hasta un tope que es 7.500 dólares me pone un tope en la cuantía del monto del valor FOC de la mercancía pero no me pone tope al monto al número de declaraciones de ExportaFacil significa que yo en un día yo puedo generar n cantidad de exportaciones siempre y cuando no superen los 7.500 dólares ¿ok? entonces es un dato muy importante otro dato importante que sí quisiera que tomen en cuenta porque les voy a dar varios tips para que tomen en cuenta la hora de exportar cuando uno genera una exportación no paga ningún tipo de impuesto impuesto a dinero ¿no? o sea por exportación no se paga nada solamente el derecho del envío nada más ahora vamos a analizar la norma la norma claramente me dice que acá y recuerden que esta norma es de aplicación estrictamente en nuestro país no es de aplicación internacional es un dato importante que les voy a mencionar ¿ok? entonces si en nuestro país está en 7.500 dólares lo importante es verificar en el otro país a donde vamos a realizar la exportación ¿cuánto es el monto? ¿cuánto es el monto? para que el envío llegue sin ningún problema y no se pague ningún tipo de impuesto un ejemplo Estados Unidos el monto está en mil dólares ¿no? entonces es un dato importante ¿qué pasaría si tengo un comprador que me va a enviar 3.000 dólares o sea el monto de la compra es 3.000 dólares pero en Estados Unidos usted me dice que es mil dólares ¿cuál sería el problema? no habría ningún inconveniente claro está en que las reglas hay que de negociación hay que mantenerlas directas y fijas entonces el envío va a salir porque la norma nos indica y nos precisa que hasta 7.500 dólares si el ejemplo que les digo que es una venta de 3.000 dólares pues va a salir sin ningún inconveniente cuando llegue al país de destino si en este caso estamos tomando como ejemplo Estados Unidos lo que va a pasar es que la aduana de Estados Unidos lo va a inmovilizar el envío y al momento de que la persona el comprador solicite liberar ese envío le van a obligar a pagar un impuesto ¿no? entonces si el comprador si son cuando yo le decía las reglas claras se realizan en la parte de la negociación no necesariamente se establecen temas de la retribución económica o el pago del envío ¿no? por el producto sino también otros puntos necesarios como es este caso si el comprador dice no te preocupes yo voy a acceder y voy a cumplir con el pago del envío no tengo problema bueno no hay problema va a llegar y va a tener que pagar e inclusive va a tener que contratar un broker ¿no? porque normalmente cuando se trata de ese tipo de envío ya no te permite la aduana que tú lo realizas directamente sino tiene que recurrir a un broker pero si el comprador dice no yo quiero eximirme de ese tipo de pagos ¿qué puedo hacer? pues fácil puedes generar tres exportaciones de mil dólares tomamos en cuenta que el monto de la cuantía te pone un tope ¿correcto? pero no te pone un tope al número de exportaciones o sea de declaraciones lo puedes hacer no quieres mantenerlo digamos en estricta relación entonces envías un día envías una el día siguiente el otro y el día siguiente el otro también puede ser pero estás generando una una un envío bajo tres exportaciones ¿ok? las medidas y pesos que también son un tema muy importante de restricciones no deben superar del metro y medio de lado ¿no? y los pesos como máximo es hasta 30 kilos por envío por paquete y ese dato también es muy importante ¿qué pasaría si yo tengo una venta que es de mil dólares pero tengo el paquete pesa 40 kilos es fácil ¿puedo yo partir ese? bueno obviamente si el producto se puede partir ¿no? si son polos o prendas textiles yo puedo partir en dos paquetes uno de 20 o uno de 30 y el otro de 10 o dos de 20 ¿ok? entonces los documentos que van a acreditar el envío del exporta fácil como vas a tener un juego de originales a un paquete le añades esos documentos y al otro le sacas copia y viajan los dos o sea eso significa que dos paquetes están amparados en una venta y en una exportación ¿no? entonces también hay que tomar en cuenta la digamos la prohibición de ciertas mercancías y ese dato lo podemos obtener a través de la página web de la SUNAT ahí podemos encontrar qué mercancías están prohibidas qué mercancías están peligrosas y qué mercancías están restringidas recuerden esta restricción se la puede levantar con cualquier certificado que corresponda o competa al envío o al producto que vas a realizar ahora un dato importante también cuando tú realizas los envíos tú tú puedes dar una especie de seguridad o de seguro a tu producto pagando el 1% más el 1% del monto declarado o sea del envío del producto que estás exportando más el IGB esto lo realizas en cualquier expendio de ser posa al momento que estás realizando la exportación puedes asegurar tus productos bien en esta lámina vamos a encontrar algo de estadística de modo de verificar digamos a los años que han transcurrido desde el nacimiento del sistema que fue realizado creado y lanzado del año 2007 a la fecha entonces acá justo estamos verificando la evolución de las cantidades de exportaciones que se han venido realizando utilizando este sistema exporta fácil y este es interesante esta lámina acá vamos a ver cuáles son el mercado donde mayormente se exporta y Estados Unidos es el país donde mayormente se exporta los productos este es un dato muy interesante y encontramos otros países además de Estados Unidos Reino Unido México Canadá España Japón Francia y miren qué país viene importando producto o comprando producto peruano Chile ¿verdad? Chile que está comprando gran cantidad de productos peruanos este es un un dato importante para ustedes para saber hacia dónde voy a lanzar mi objetivo de venta internacional y bien vamos a ver el tema del llenado de la declaración de exporta fácil un dato importante que he mencionado como les he dicho voy a indicarles a varios varios tics le he ido mencionando algunos cuando van a generar digamos el comprobante de pago ya sea la boleta la factura no se incluye el IGB el impuesto general a las ventas es un impuesto local impuesto nacional no tiene ámbito de aplicación internacional en ese sentido al tener una venta internacional no se detalla el IGB por ejemplo si yo estoy vendiendo un producto a 200 dólares yo genero en ese comprobante el monto total sin desglose del IGB ¿ok? otro dato que les quiero mencionar es para el caso de muestras seguramente por ahí me van a hacer alguna pregunta relativamente a las muestras las muestras se detallan como una exportación ¿por qué? antiguamente las muestras se enviaban no como una exportación ¿por qué? porque no había ninguna retribución económica cuando tú generabas el comprobante de pago generabas consignando monto cero obviamente consignabas muestras sin valor comercial monto cero y la SUNAT en este caso como entidad reguladora de temas tributarios lo aceptaba ¿no? pero desde hace unos creo que fue antes de pandemia me parece que fue la la política de modificación estableció que no aceptaría comprobantes de pago que tengan denominaciones o nominaciones con monto cero siempre tiene que venir un monto relativamente ¿pero qué hago doctor? una muestra y no yo siempre recomiendo que pongan o consignen relativamente un monto mínimo y utilicen de repente si somos los generadores del producto lo que hemos elaborado confeccionado creado esos productos entonces la mano de obra consignas montos mínimos para que no te perjudiques pero estas muestras van a generar como si fuese una exportación de igual manera ¿no? muy bien vamos al registro de la declaración de Sportafacy como les dije tenían que tener root y clave sol entonces al momento de dar e ingresar a la página web de sunac www.sunac.gov.p nos va a requerir la página antes de ingresar el root y la clave sol o la contraseña que nos han consignado ¿no? entonces una vez ya que estamos dentro de la página vamos a operaciones de comercio exterior y en la margen derecha inferior vamos a ubicar el formato de la declaración de Sportafacy le damos clic y en automático vamos a ingresar a estos campos el primer campo son los datos del exportador ¿ok? son datos precisos no pueden haber ningún ningún error en el momento de poder consignar los datos y los datos del comprador vendrían a ser los del o perdón los del vendedor vendrían a ser los datos del exportador y los del comprador vendrían a ser los datos del importador quien nos está comprando el producto es el importador entonces estos dos campos tienen que ser datos precisos ¿no? si es una persona jurídica va el nombre arriba y luego en la parte de abajo la persona de contacto de igual manera en el otro campo de los datos del importador ¿no? pero estos datos no pueden ir con errores vamos al registro de la declaración de exporta fácil en lo que respecta a la descripción de la mercancía y acá sí quiero que vean en la parte superior izquierda lo que decía cantidad de bultos ¿se acuerdan del ejemplo que les dije qué pasaba cuando venía un envío con 40 kilos ¿no? entonces si son dos bultos dos paquetes que están amparados en una sola exportación acá lo consigna dos dos paquetes ¿se dan cuenta? otro dato importante es que la exportación en este sistema se va se va a cargar se va a trabajar siempre con dólar ¿ok? siempre con dólar seguimos en el registro de la mercancía acá consignamos la descripción de la mercancía la subpartida nacional hoy día ya no es difícil de poderla obtener ingresamos a un buscador de internet colocamos la descripción de la mercancía y nos da la subpartida inmediatamente la consignamos acá los demás datos que son los del comprobante de pago ¿no? el código el número de serie el régimen de aplicación el régimen postal aduana postal etcétera y el último campo son los datos del certificado de origen ¿para qué sirve el certificado de origen en la partida de nacimiento del producto? si nosotros lo hemos elaborado lo hemos confeccionado podemos atribuirlo ahora ¿qué nos sirve? nos sirve este certificado nos sirve para liberarnos de pago de impuestos pero siempre y cuando el país donde vamos a importar tenga un convenio firmado de tratado de libre comercio pero un dato importante cuando son productos inferiores a los 200 dólares hoy en día las aduanas no te cobran impuestos están liberados ¿no? es muy importante ese dato pero hay excepciones porque el producto a veces tiene algunas restricciones o limitaciones entonces ese dato también es hay que corroborarlo y bien acá está el registro de la declaración de exporta fácil en lleno ahora este formato lo tienen que imprimir en cinco juegos conjuntamente con el comprobante de pago boleta o factura si es un producto que es de consumo humano ahí tendría que ir el registro sanitario y listo con estos juegos de documentos nos vamos a cualquier oficina de SERPOS y solicitamos recuerdan lo mencionado cualquiera de las dos modalidades de servicio ya sea el expreso o el económico y eso es todo prácticamente así ya estamos generando la exportación ahora ¿qué pasaría si yo me equivoqué? me equivoqué visto que está mal el dato del nombre del comprador o está mal me equivoqué en el RUC de mi empresa o ya fui vuelven de cero llenan inician de cero pero ¿qué pasa con este que he cometido error? como no va a ser utilizado con el tiempo automáticamente se auto elimina muy bien vamos a algunos casos prácticos que que les voy a ir mencionando ¿no? para ser un recordar y recuerden que este hemos hablado de los beneficios hemos hablado de algunos tips que les he mencionado ¿no? para el caso de muestras que que hemos incorporado hemos hablado de cuál cuál es el peso y cuál es el tope de envíos si hay tope para n cantidad de exportaciones también hemos hablado de ello este ahora ¿qué pasaría si yo tengo una mercancía que tiene un monto de 7500 dólares y un peso de 40 kilos esto lo mencioné ¿no? en el comienzo ¿recuerdan? entonces simplemente una voy a llenar una declaración de exportación fácil un comprobante de pago ya sea boleta factura y el peso el peso si lo debo partir en dos en este caso 20 kilos entonces recuerdan el juego de documentos que le habían mencionado ¿no? la declaración de exportación fácil comprobante de pago y si hubiese algún documento que requiera entonces uno va a viajar con los documentos originales y el otro el otro paquetito le saca copias a todo este juego de documentos y le consigno ¿no? entonces todos los paquetos deben viajar deben transportarse con documentos ahora ¿qué pasaría si yo tengo una mercadería de 15 mil dólares y un peso de 75 kilos? voy a aplicar la norma la norma me dice que puedo realizar exportaciones siempre y cuando no superen de los 7.500 dólares acá hay 15.000 dólares entonces lo que debo generar es dos exportaciones debo generar dos comprobantes de pago de 7.500 dólares y el peso los acondiciono a cada uno de los de las exportaciones ¿no? recuerden que no deben exceder de los 30 kilogramos ¿ok? entonces otro dato preciso también que es que les había mencionado es que en los países de destino donde vamos a exportar tengamos la precisión de los montos cada país maneja montos distintos un dato muy importante que también tenemos que verificar para tener en cuenta digamos información y estemos alineados justamente con el comprador ¿no? esto a relación por ejemplo que pasó hace muchísimos años en Colombia ¿no? una una compradora una vendedora perdón que de Gamarra que iba a realizar un envío una exportación de envío de polos entonces había tenido un comprador un colombiano un empresario colombiano el monto total era 1.200 dólares y el peso de todos los polos era 75 kilos entonces obviamente esta empresaria recurre a mí me pide que le asesore ¿no? en este tema entonces lo que yo le exijo o le o le recomiendo mejor dicho le recomiendo es que genere dos comprobantes de pago y dos exportaciones de 600 dólares cada uno ¿ok? ¿por qué 600 dólares? porque en Colombia el monto de tope para liberarse de pago de impuestos era 600 dólares ¿no? y los 75 kilogramos pues partirlos en varios paquetes que no excedan de los 30 kilos relativamente la persona con la que estuve conversando la que asesoré tomó nota de todo ello pero pero al final realizó una sola exportación de 1.200 dólares y el el peso sí lo partió en varios puntos ¿no? entonces como era de imaginarse la aduana de Colombia lo interviene y al momento de que llega el el comprador o el importador a querer retirar el paquete la aduana le dice que no puede hacerlo va a tener que contratar un broker para generar y pagar impuestos obviamente que el señor molesto va a voltear y le va a exigir a la a la empresaria a que resuelva este tema ¿no? esta persona voltea a mí y me pregunta ¿qué puedo hacer? ah ya la la cosa estaba hecha y simplemente la 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 única salida era ¿sabes qué? concilia con el con tu comprador y y lo más salomónico es que ambos paguen a medias los gastos extras que salen de tu compra de tu compraventa de producto ¿no? y es así como se ha podido resolver este tema ahora eh el lo importante acá es como si ustedes están dando cuenta eh no hay ninguna ninguna restricción no hay limitaciones solamente que podamos orientarnos adecuadamente con el con el tipo o la modalidad de de envío que quisiéramos hacer porque las las restricciones eh están abiertas ¿no? solamente es acomodarnos y ver y obtener información adecuada para poder generar una exportación eh de la mejor manera lo importante es que el envío llegue a destino en óptimas condiciones y eh el que el importador no tenga una molestia o fastidio en requerer recibir en poder recibir estos productos eh el otro mecanismo que sí es interesante y que sé que PromPerú eh capacita es que tampoco ya no vemos limitaciones en la en la promoción y venta de los productos si queremos hacernos más visibles pues tenemos que recurrir a páginas eh o plataformas de venta online ¿no? para poder promocionar y vender nuestros productos y hoy en día pues encontramos diversas eh plataformas o páginas web de venta online claro algunas te cobran más comisión y otras no otras no menos ¿no? entonces eso depende de cómo quieras orientar tus ventas a nivel internacional eh también el tema del factor de cómo les cobro también es abierto ya no es tan limitado no existe una limitación al respecto entonces eh como ven lo las ventanas o las líneas para comenzar a poder exportar es también abierta si no hay digamos un tema de restricción como para podernos limitar y decir oh qué difícil ¿no? entonces es un grado de importancia que también les doy a ustedes para que puedan orientarse ¿no? porque hay mucha gente que de alguna vez dice oh qué difícil puede ser no es complicado y justamente yo les pasaba el video del testimonio de estos empresarios que así empezaron con 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 bastantes eh limitaciones de diversa eh digamos no la tenían claras ¿no? había incertidumbre de por medio pero mirenlos hoy en día como están ya como empresarios eh que vienen realizando exportaciones y con las habilidades y es la expertise necesaria ¿no? esto les les invoco a poder aquellos que ya estén realizando exportaciones ya estamos nosotros exportando eh licores pisco de tanto que nos exigían el mercado fuerte que era el de el de pisco ya lo venimos realizando y diversos otros productos que también teníamos eh bastantes restricciones por parte de las líneas aéreas ya las venimos realizando muy bien eh no sé si hubiese alguna pregunta alguna consulta al respecto muchas gracias cisto por tu presentación y ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas así que invitamos a todos los asistentes a que puedan formularlas a través del chat y bueno vamos a comenzar con esta primera pregunta que viene por parte de José Ochanta eh José Ochanta ¿cómo calcula el precio ser post por peso bruto volumen o el mayor? mmm una pregunta muy importante hoy en día casi todas las líneas en realidad todas las líneas aéreas te cobran por peso volumen ¿no? eh a nosotros también nos cobran por por peso volumen pero nosotros consideramos cuando el envío supera del metro ya ingresa a la esfera de peso volumen si es si no si no supera esa medida van a aplicar el peso eh el peso bruto que dice ¿no? cuando tú lo pesas si es el peso que sale te sale exactamente y justo también mencionas acerca de una siguiente pregunta que está relacionada si estoy en el en RUS ¿puedo exportar con boleta de venta física electrónica? sí sí lo puedes hacer estás con código 10 estás con código 10 y lo puedes hacer y tienes autorización de la de la SUNAC a emitir boletas así que no hay problema perfecto siguiente pregunta por parte de Julia que nos manifiesta acerca de si el exporta fácil solo puede ser usado por los pequeños exportadores y luego aquí menciona acerca de su mala experiencia que ha tenido con respecto al tema del servicio pero ¿qué puede ser en todo caso el mecanismo de reclamo ante cualquier problema que se pueda presentar? a ver no a nivel internacional no hay limitaciones hay que ver obviamente algunos que países puedes tener algunos inconvenientes por alguna naturaleza pero eso se se coordina previamente si hubiese algún tema de reclamo por eso no sé si recuerdan mencioné una una posibilidad de asegurar el producto ¿se acuerdan? les indiqué que podían al momento de realizar la exportación ahí mismo en el expendio podían solicitar asegurar el producto pagando una tasa de indemnización y esto de alguna manera si hubiese alguna pérdida o algún deterioro al respecto ser post tiene que cubrir con el monto de lo declarado monto declarado entonces lo principal es el reclamo si si el envío nunca llegó o el envío llegó deteriorado etcétera va por el reclamo desde la llegada tu usuario debe efectuarte el reclamo algunas tomas fotográficas del producto como lo recibió y acá en el Perú generamos un reclamo formal sobre el producto y son las líneas de plazos que establecemos para las indemnizaciones del caso si todo está en regla y compete la indemnización del producto y eso se va a dar ¿no? De acuerdo siguiente pregunta por parte de Ricardo Chupitazzi que nos menciona ¿qué pasa si tomo el seguro de ser post y el monto de declaración supera 7500 dólares? No el tope de la mercancía es hasta 7500 dólares ¿correcto? Tú quieres asegurar tienes que pagar el porcentaje del monto declarado más el IGB que le he mencionado ¿ok? Es así como se establece estamos dentro de la norma bajo este contexto otra siguiente pregunta menciona dice que solo se puede enviar 30 kilogramos si tengo 50 kilogramos por enviarlo divido en dos paquetes de 25 cada uno serían dos declaraciones portafácil o solo uno si lo mencioné me da pena que no me has escuchado y no me has entendido adecuadamente si tienes un envío que está por ejemplo un ejemplo tienes una venta de 1200 dólares y tienes un peso de 75 kilogramos ¿ok? los 75 kilogramos lo puedes partir en varios paquetes de 30 kilos ¿correcto? vas a generar una sola exportación si así lo deseas y una sola venta un solo comprobante de pago ¿ok? y la cantidad recuerda que los envíos deben ir con las copias o sea un paquete debe viajar con un juego de documentos originales y los demás deben viajar con las copias que hayas generado y aquí en la declaración de exporta fácil donde estoy mencionando donde estoy resaltando ahí iría la cantidad de bultos o sea estás amparando varios paquetes más de uno en una sola venta y en una sola exportación ¿ok? ¿alguna otra pregunta? sí siguiente pregunta por parte de José Echante que nos dice ¿se puede enviar en algún otro incoter como CFR CIV aduanas emite las dan solo en FOB ¿cómo sería en caso de la declaración exporta fácil? sí siempre como valor FOB y bueno y la última pregunta por parte de Juan bueno Jesús que nos menciona acerca de si la botella de vidrio o plástico con bebidas en cajas ¿es posible realizar este servicio? en las de vidrio sí en paquetes en cajas de cuatro no mayor de cuatro que es lo lo que la la reglamentación interna que nos han exigido ya sea en material de madera o plástico el empaque ¿no? y por dentro sí obviamente recuérdense también que no es como antes antes estábamos limitados de insumos para poder embalar productos hoy en día vamos a un cualquier tienda donde vendan insumos de de embalaje y encontramos pero de todas las clases de todas las calidades ¿ok? entonces lo principal es que el producto sea embalado adecuadamente tenemos este este plástico de burbujas el tecnopor que que también asegura por dentro y que le dé digamos el máximo cuidado a la a los productos y eso eso es una recomendación también para que nuestros productos lleguen a destino de la mejor de la mejor manera y en óptimas condiciones perfecto y aquí cerremos con una última pregunta bueno ya con las últimas preguntas por parte de Juan nos menciona el peso de mercancía puede variar según el país destino porque en su página web he visto que el peso máximo puede oscilar entre 30 y 50 kilogramos por envío y un valor máximo de entre 5 mil y 7 mil 500 dólares por envío no 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 el peso máximo es hasta 30 kilos bajo la bajo la misma modalidad y si superan estos 30 kilos que le acabo de mencionar el ejemplo que de la respuesta o la consulta que le diera hacia una persona que me hizo la pregunta y el la medida el peso siempre hace un tope 30 kilos y las medidas si son las que había establecido no deben superar de un un metro y medio cualquiera de los lados ok esto es regla general a nivel internacional para todos los correos que están adscritos a la unión postal universal ok una última pregunta con respecto al tema de los precios las cotizaciones las tarifas que están manejando actualmente cuál es el mecanismo por el cual se puedan visualizar si en todo caso podría tomar contacto para que le pueda brindar una cotización si claro acá les dejo mi correo electrónico no está mi número no está mi whatsapp mi número telefónico bueno en este caso 945 515634 es mi teléfono si quieren me envían un whatsapp y yo les voy a ir orientando cómo pueden hacer para acceder tarifas de manera directa perfecto muchas gracias Sixto y para todas aquellas asistentes que hicieron preguntas relacionadas al tema de regulaciones a sus mercados internacionales les recomiendo que puedan tomar contacto con los canales de atención del exportador para cualquier tipo de pregunta al igual que se mencionó acerca de lo que sería todo lo que es logística toda la información adenera todo lo que tenga que ver con la información sobre requisitos de acceso a mercados internacionales se compartan los canales de atención del exportador ya que hay que comprender que Portafacil es un servicio enfocado al tema para el envío de las exportaciones de diferentes mercados internacionales eso ha sido todo por esta última sesión no sé si Sixto tengas alguna última palabra de cierre claro primero que nada agradecerte agradecer a PromPerú bueno bastante tiempo vengo ligado con ustedes siempre apoyándoles con este tipo de charlas y agradecerles siempre a ustedes para tener esta cercanía también agradecerles a todos ustedes por el interés que muestran en querer aprender y conocer este sistema y nada solamente depende de ustedes de poder ingresar a este mundo de exportaciones utilizando el sistema exporta fácil como quisiéramos no solamente a estas personas que nos han hemos visto en este video sino que quisiera verlos a cualquiera de ustedes que han estado presentes en esta charla en este taller de darles su testimonio y presentarlos en un nuevo video perdamos el temor si queremos exportar hoy las brechas de querer utilizar las líneas de internet las ventas online se han roto y esto saben muy bien que a través de la pospandemia ha sido una evolución que avizorábamos pero de años así que si queremos vender queremos expandirnos a nivel internacional como digo la internacionalización de los productos este es el mecanismo muchísimas gracias muy buenas tardes a todos un mes ciao a todos y y y y y y y y y Gracias.